¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Hace mucho tiempo había una ciudad en Italia en la que construyeron una hermosa torre que era admirada por todos los viajeros. Tan solo un poco más allá, en una ciudad vecina, habían construido una torre similar en belleza que compartía protagonismo con la anterior. Sin embargo, los habitantes de esta última ciudad, envidiosos y llenos de orgullo, planearon destruir la torre vecina para que solo brillase la suya propia. Y una oscura noche llegaron hasta la torre con picos y palas y socavaron levemente sus cimientos. A la mañana siguiente, la torre se inclinó un poco, pero nadie pareció darse cuenta y lo mismo ocurrió durante los siguientes días. Hasta que una niña que pasaba por allí señaló la torre y dijo, ¡Me parece que se va a caer! Y todos los que andaban por allí cerca comprobaron que era verdad. Los nervios se apoderaron de toda la ciudad, trataron de hacer mil cosas para retener la torre en su sitio, pero los días pasaban y nada parecía funcionar. Hasta que un día la misma niña pequeña que había visto inclinarse la torre se acercó y apoyó su mano en ella para descansar. Entonces sintió que la torre temblaba ligeramente entre ruiditos extraños. Al quitar su mano cesó el movimiento y los ruidos, pero al apoyarse de nuevo volvieron a repetirse. Así estuvo la niña durante un largo rato hasta estar completamente segura de su descubrimiento. La torre tenía cosquillas. La niña entonces corrió a buscar algunas flores y hierbas y las plantó junto a la torre, de forma que cuando la torre se inclinaba un poquitín, sentía las cosquillas de las flores y volvía a erguirse cuanto podía. De esta forma la niña consiguió mantener inclinada la torre que se hizo aún mucho más famosa de la que ya era, dando una lección a los envidiosos del pueblo vecino. Estos, siempre envidiosos, trataron de copiar la inclinación en su torre, pero no supieron y se les terminó derrumbando sobre el pueblo, quedando no solo sin torre, sino sin ayuntamiento. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!